¡Nala! ¡Rápido! ¡Hay que ir! ¿A dónde? ¡Al manateal! Simba, Nala debe bañarse. Y ahora también tú. ¡Mamá! ¡Puedo bañarme solo! Quédate quieto. ¡Me despeinas mi melena! A ver, aquí detrás. ¡Ya, por favor! ¿Eh? ¿Ya quedé? ¿Podemos irnos? ¡Ya no hay hienas! ¡Hicieron que se fueran! Solo hasta el manantial y no más lejos. Vayan en dirección del viento. Y otro pequeño detalle. Sasu debe ir con ustedes. ¿Sasu? O va Sasu, o los dos se quedan. No se retrasen. Caminen. Marchen como uno solo. Busquen un compañero. ¿A dónde vamos en realidad? ¿Por qué dices eso? Odias el agua. Oí de un lugar especial, Nala. El más increíble. Asombroso. Solo dime dónde. Un cementerio de elefantes. ¡Guau! ¿Está muy lejos? No mucho. ¿Dónde están las sombras? Pero calma. Todo el mundo ha ido. Y si nos perdemos, jamás hemos ido tan lejos. Relájate, Nala. Ya patrullé todo el reino esta mañana con papá. No hay de qué preocuparse. Bueno, sí hay una cosa. ¡Hay un peligro inminente! ¡Algo se aproxima! ¡Ay, no! Olvídenlo. Era mi sombra. ¿Cómo nos deshacemos del tonto? Confía en mí. Sé qué hacer. Sígueme a la libertad. ¡Oh! Es tan adorable ver al futuro rey con su futura reina. Se me enchinan las plumas. ¿Qué? ¿Cómo que futura reina? Bueno, un día los dos quedarán comprometidos. Unidos. Serán novios. ¿Sabes idioma, Abe? ¡Casados! Que un día los dos se van a casar. ¡Entre ustedes! ¡Ie! Eso no va a pasar, Sasu. Jamás en la vida. Solo somos amigos. Además, le dan miedo los rinocerontes. Él jamás ha comido un impala. Una vez lo hice... Nunca vamos a casarnos, Sasu. Un monarca que ignora la tradición. Con una actitud así, temo que va a ser un rey bastante patético. Pues no voy a dejar que otros me digan qué hacer, a dónde ir y quién será mi esposa. No habrá un rey parecido a mí.